Bienvenidos de nuevo a la Iglesia Bíblica Petra. Es un placer poder compartir el Evangelio con las… Bienvenido a las nuevas personas que nos están visitando por primera vez y que las que han regresado y que están… que Dios otra vez las ha traído con bien y que tiene un propósito divino para cada uno. Y también, como estaba compartiendo el hermano, los que la semana pasada estuvieron en el servicio y que Dios les habló y les tocó el corazón, oramos para que estén… Que estemos todos en el mismo sentir, en el mismo ser, todos de Dios, de Cristo Jesús, que todos podamos ver la mano poderosa de nuestro Padre Celestial. Quiero orar para entregarle todo en tiempo en las manos de Dios porque otra vez hay nerviosismo, pero porque Dios está trabajando grandemente en las vidas. Entonces, todas las personas que fueron tocadas la semana pasada, por favor, queremos seguir orando para que Dios transforme su corazón. Y queremos decirles que, por favor, no pongan la barrera, que no pongan la barrera de la vergüenza, que es lo que vamos a hablar. Que recuerden, la semana pasada estuvo este folleto, que quién verdaderamente somos en Cristo Jesús. Deben de confiar todos en quién, quién eres. Y si realmente todavía hay una vergüenza en tu corazón, es nada más de que te liberes, que la liberes, que se la entregues a Cristo Jesús, porque es el único que puede rescatarnos y que puede ayudarnos y que puede salvarnos. Entonces, ya todos tenemos tiempo aquí, ya todos sentimos que sí hay una vergüenza en cada uno de nosotros. La semana pasada la han descargado. Tienen que confesar y ser libres. Venir ante el Señor, no ante nosotros. Nosotros queremos que todos sean libres, que sean liberados realmente de la vergüenza o esclavitud que pueda haber en nuestras vidas. Voy a orar para entregarle este tiempo al Señor y que sea de Él y para ustedes. Madre Celestial, Señor, oramos, Señor, para que tú tomes el control, Señor, de todo esto, Señor, y que cada uno escuche, Señor, de tu palabra, el Evangelio, Señor, lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Entregamos, Señor, todo esto en tus manos, Señor, reconociendo que aquí estás entre nosotros, en cada una persona y en su corazón, Señor. Oramos por los corazones para que sean abiertos y mentes y que los dos juntos, Señor, hagan una conexión con tu palabra y que sean hacedores de la palabra. Entregamos este tiempo y que sea tú, Señor, hablando por medio de mi boca, de mi ser, Señor, que me uses, Señor, para que corazones sanen este día, Señor, y para que sigan sanando día con día, Padre. Bendícenos en el nombre de Jesús. Bienvenidos otra vez. Vamos a estar en Juan 2.25 al 3.3. Los que tienen Biblia, si no, júntense por ahí con otros para que estén escuadriñando la palabra y que vean, es un gran gozo tenerlos aquí y que escuchen de la palabra del Evangelio, que ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo. Ok. A través del Evangelio somos hechos hijos de Dios. Pero a través del Evangelio somos hijos de Dios. Ustedes que vinieron y que están escuchando y que saben que a través del Evangelio somos hijos de Dios, que debemos de reconocer a un Dios santo. Dice, Mientras caminamos en pureza y justicia, mirando a Cristo y nuestra glorificación futura con Él, la vergüenza es para siempre sobre nuestros enemigos, a los que practican el pecado, los que son del diablo. ¿Qué quiere decir? Que la vergüenza no es para los que son hijos de Dios. La vergüenza es, son para nuestros enemigos. Fíjese cómo dice que hay enemigos. ¿Cuáles son tus enemigos? Son los que no son hijos de Dios. Son los que están practicando el pecado. Son el mundo. Son los que quieren sus afanes. Los que están buscando por sus afanes, por lo que su corazón quiere, por los trabajos, por los carros, por la ropa. Todas esas personas que están buscando el afán de crecer aquí, de venir aquí a este país para crecer. No buscar la salvación verdaderamente en su corazón. Ser transformados verdaderamente. Pero, ¿cómo es que todo eso llega a nuestras vidas? Por una vergüenza. Porque como somos, o como fuimos, o como nuestros padres, tíos, hermanos, nos han maltratado, insultado, nos han puesto la vergüenza. Pero, si ya muchos son hijos de Dios y recibieron a Cristo en su corazón, no debemos de tener esa vergüenza. Debemos de tener transparencia para que las demás personas sean transparentes y confíen verdaderamente en Cristo Jesús. Dice, el evangelio elimina por completo toda vergüenza. El evangelio elimina toda la vergüenza realmente, verdaderamente. ¿Por qué? Porque estás confiando verdaderamente en Cristo Jesús. Estás siendo transparente ante Él. Estás haciendo para buscar una salvación. Y que dice, y nos regala la pureza total de Cristo. ¿Qué es lo que tratamos nosotros de hacer día con día? Aquí me dice, más santidad, sí, pero ser más como Cristo. Y aquí dice, ¿qué nos regala? La pureza de Cristo. Imagínense todos, o sea, tratar de buscar, de ser más puro, día con día. Verdaderamente arrepentirte, arrepentirte y ser transparente. ¿Te tocó la prédica de la semana pasada? ¿Sí te tocó? ¿Hiciste? ¿Apuntaste? ¿Tienes tu lista? ¿Te confesaste ante Dios? ¿Fuiste transparente con un hermano? ¿Le dijiste verdaderamente aquí estoy? ¿Ahora quiero cambiar? ¿Quiero ser nueva persona en Cristo? ¿Quiero ser más puro como Cristo? ¿Lo hicieron? ¿Trabajaron en su corazón? ¿Trabajaron en que el Espíritu, el poder, les dio, les puso en su corazón? ¿Eso es tener temor y amar y querer aprender más de Cristo? Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que poner la mirada siempre en Cristo Jesús. En su regreso, en sus promesas y nunca en nosotros mismos. ¿Es lo que les decimos? Poner los ojos en Cristo y no en nosotros mismos. ¿Cuáles son nosotros mismos? Nuestros afanes, nuestros quereres, nuestras ambiciones. Pero nunca ambiciones, nunca te arrepientes, nunca tienes el temor de toda la maldad que hemos hecho en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sientes vergüenza en poder confesarlo delante de Cristo. No delante de uno, lo vas a confesar delante de un santo, de un Dios todopoderoso que todo lo puede. Y a Él es el que le tienes que rendir. Y esa es nuestra misión, compartir el Evangelio para que llevarte a tener esa comunión directa con Él. Y eso es lo que quiere, que seas transparente, que aceptes, que busques la salvación. ¿Tienes una vergüenza? ¿Por qué les digo y estamos con la vergüenza? Porque nosotros lo sufrimos, lo pasamos y no lo sabíamos. Tal vez la ignorancia, que no lo sabemos. Y decimos siempre, oh no, está bien, no pasa nada. Así es, así fue. Lo perdono, pero está en el corazón, muy profundo dentro del corazón. No lo has perdonado porque verdaderamente no has salido del corazón, no te has liberado, no has sido libre, como la semana pasada estuvieron. ¿Y por qué? Porque muchas personas no sabemos y no quiénes somos realmente. No sabemos quiénes somos. No tenemos nuestra identidad en Cristo Jesús. Tenemos nuestra identidad en los afanes, en los logros, en nuestros hijos. En que tengo que hacer, 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 para yo poder más adelante en el futuro. Y es una gran mentira. Y todo viene por causa de la vergüenza que tenemos en nuestra vida. Dice, ¿qué hace nuestro corazón, nuestra mente, cuando las cosas se agitan con recuerdos pasados de dolor, vergüenza, arrepentimiento y tristeza? ¿A qué te dedicas? ¿A dónde vas? ¿Recuerdan la mente que se les pudo haber venido cualquier recuerdo, como compartió el hermano José? Pero miren, como él les está compartiendo de que es libre porque hizo lo que el Espíritu le puso en su corazón. Perdonar, sacar esa vergüenza, confesarla en la iglesia. Y muchos, eso es lo que pasa, que no quieren ser transparentes ante la iglesia porque piensan que la iglesia se va a juzgar. Pero yo he pasado por lo mismo. Les digo y les aconsejo, no es que se estén confesando con uno, es confesarte ante un Dios santo. Tener un temor, una reverencia, una transparencia ante Dios. ¿Y qué vas a obtener? Vas a obtener una gran riqueza, vas a ser libre en Cristo Jesús. Pero debes de tomar esos pasos de fe verdaderamente. ¿Por qué nuestro corazón está tan endurecido? Por algo, por una vergüenza, por algo que nos hicieron, por algo que te criticaron. Y uno se queda, tiene, lo opacan, lo opacan a uno y se queda, se queda con esa vergüenza. Pero, ¿qué es lo que nos está enseñando? Miren, otra vez, porque se los dieron a todos para que vean quién verdaderamente pueden ser y quiénes somos en Cristo Jesús. Verdaderamente, son todas las promesas de quién soy yo, verdaderamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos hace falta para accionar, para dar esos pasos de fe a cada uno de nosotros? Si el Espíritu te agarró con poder la semana pasada, para que tú pudieras compartir y pudieras ser libre de la esclavitud, de la vergüenza. Tienes que ser libre de la esclavitud, de la vergüenza. Tienes que ser libre en Cristo Jesús. Para muchas personas que son nuevas, que tal vez traen otra doctrina o son inculcados por los padres, que venimos inculcados nosotros por nuestros padres, por la religión. Ahora que estás aquí escuchando y sabiendo del verdadero evangelio, tú puedes leer verdaderamente quién puede ser o quién somos en Cristo Jesús. Puedes entender la maravilla de Dios, el amor que Dios tiene para nosotros. Miren, Salmo 69, 18-20 dice, Ven, redímeme, líbrame de mis enemigos. Tú conoces mi vergüenza, mi desprecio y mi deshonra. Está diciendo, está pidiendo, líbrame de mis enemigos. ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Los que te critican? ¿Quiénes son los que te avergonzaron? No, y son enemigos de Dios. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Amarlos? Dijo mi hermano, voy a armarlo. Y la justicia viene de Dios. La justicia viene de Dios para cada uno y en el tiempo perfecto de él. Dice, ves todo lo que está haciendo mis enemigos. Sus insultos me han roto el corazón y estoy desesperado. Ahí está un punto, que muchas personas estamos así. Muchas personas fuimos abusados. Muchas personas fuimos avergonzados por nuestra propia familia y por nuestros propios padres, dijo mi hermano. Pero muchos no queremos reconocer. Muchos no tenemos la salvación. Muchos no sabemos todavía del evangelio. Muchos no sabemos del verdadero amor de Cristo Jesús. Muchos no sabemos quiénes somos realmente. Muchos estamos afuera y queriendo estar aquí adentro. Pero no hacemos nada verdaderamente para cambiar nuestra vida y salir verdaderamente de esa esclavitud. Dice, si tan solo una persona mostrara algo de lástima, si tan solo uno se volviera y me consolara. Y si está Cristo Jesús que hace eso para consolarte. No necesitas a nadie más más que Cristo Jesús. Y cuando tienes a Cristo Jesús, tienes una familia en la iglesia. Entonces, ustedes, que Dios ha tocado su corazón, que el Espíritu los ha ayunado, que han varios compartido con nosotros. Ese es el verdadero milagro de Dios que hace en tu vida. Pero los demás que no se han soltado de la esclavitud, de la vergüenza, de que todavía no quieren confesarle unos con otros, tal vez como familia, como esposos. No, yo no le voy a confesar a mi esposa esto porque si no me va a dejar. Pero debes de honrar a Cristo Jesús con la verdad. Nosotros tuvimos, yo en mi matrimonio, no quería desenterrar mi pasado. Y el Espíritu me hizo que lo desenterrara y riesgando que mi matrimonio fracasara. Pero por la gracia de Dios y por obedecer a Cristo Jesús, gracias a Dios seguimos firmes en el cristianismo, siguiendo a Cristo Jesús. Pero es obra de Él, no es obra de uno. Pero el Espíritu te pone en el corazón que debes de hacerlo. Y cuando el Espíritu te pone en el corazón, debes de hacerlo. Y uno que hace, sí, voy, estamos hablando con Dios, sí, lo quiero hacer. Y nos paramos y agarramos para allá y unos salimos corriendo y otros pues ya nomás no dicen nada. Pero igual, la vergüenza la ponen en uno. No, muchos le digo, sus familiares los han avergonzado. Las críticas de estas personas es para poner vergüenza. ¿De qué hablo? Personas que hablan de ti es para poner la vergüenza en ti y sentirte más tú deprimido o opacado. Yo soy una persona que en mi vieja vida me hice muchos tatuajes y eso fue marcado para que tuviera yo testimonio de lo que fui antes. Pero hay personas que critican mis tatuajes y que dicen que cómo está compartiendo o cómo está haciendo a él arriba de aquí donde estamos. Pero es porque mi confianza y mi amor está en Cristo Jesús. Entonces, las personas que te critican con eso son personas con vergüenza. Y eso es lo mismo que el diablo hace. Entonces, la persona que está criticando es lo mismo que el diablo hace. Es una crítica para avergonzarte. Pero confío en que estoy trabajando para el reino de Dios. Confío que estoy honrando a Cristo Jesús. Si quedé marcado, sí, mi confianza es Cristo Jesús. Y ahí es donde yo estoy sostenido. Me quieren meter vergüenza, pero es el diablo, es el enemigo. La gente va a criticar, pero es el enemigo y es el diablo que está. Pero cuando yo sé ahora el Espíritu Santo que es malo y que es blanco y que es negro, que es malo y que es bueno, ya sé ahora. Y yo sé verdaderamente que si cometo algo malo, voy a ofender a un Dios Santo. Y yo no quiero hacer eso porque gracias a mi padre estoy aquí. Y por gracia ha hecho muchas cosas en mi vida y transformado mi familia. Entonces, yo tengo temor, reverencia a Dios y quiero seguir amando a Cristo, compartiendo el evangelio a ustedes, rescatarlos a ustedes, tener que ustedes tengan verdaderamente la relación con Cristo Jesús. Primero es Cristo, nada más. No hay nada más. Acuérdense que siempre hemos dicho. Y esa es la relación. Entonces, si estamos esclavizados en la vergüenza y verdaderamente no queremos confesar ante tu pareja, ante tu hermano, tu hermana, tu mamá, cualquiera que te ha lastimado, que tú no quieres confesar, ven a los pies de Cristo. Busca la salvación. Que ese endurecimiento de corazón salga de ti. Que seas libre, como dije en la semana pasada. Que sepas y reconozcas quién eres verdaderamente. Pero tienes que tomar pasos de fe. Vergüenza, como mis padres se separaron al principio. Cuando yo llegué aquí, yo llegué bien. Mis padres, cada quien vivió por su lado y cada quien hizo su familia y yo fui solo. Sentía una vergüenza que ellos habían puesto en mí. Pero nunca acepté, nunca quería aceptar que ellos me habían hecho daño. Que mis padres me habían hecho daño. Y muchas personas piensan así. Que nuestros padres no nos hacen daño. Que nuestros tíos no nos hacen daño. Que nuestros hermanos no nos hacen daño. Y no es verdad. Es algo del enemigo que te dice que estás bien. Pero no, tienes que verdaderamente hablar, buscar el perdón, perdonarlos y ser libre. Ser libre en Cristo. Entonces toda esa vergüenza a uno lo carga. Lo carga y te hace encerrarte. Te hace, tu vergüenza te hace tenerte en la oscuridad. Pero por eso estamos aquí. Para que sepas quién eres verdaderamente. Y otra vez, le repito, confiando en el poder de Dios y de Cristo Jesús, vas a saber quién soy. Si hoy encuentras tu identidad en Cristo Jesús, vas a sentir una gran paz en tu vida y en tu corazón. Vas a ser libre de todo lo que, la esclavitud de la vergüenza que nos carga. Y vayamos a leer Primera de Juan para que todos vean. Primera de Juan 2, 25. Y dice, Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. En esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió, dice. Dice, Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Son los que te causan la vergüenza. ¿Y quién es el que maneja la vergüenza? Es el enemigo, es el diablo que pone en vergüenza a las personas que verdaderamente quieren venir a los pies de Cristo. Ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. Si ustedes sintieron la semana pasada el verdadero poder del Espíritu Santo y te dijo quién es que hacerlo, si no lo hiciste, reconoce que fallaste a un Dios Santo y que puedes venir y acercarte a un hermano, al Pastor Yare, con el que tú te sientas bien, abrir tu corazón, ser transparente ante Cristo Jesús y vas a sentir libre de la vergüenza. Y Dios, dijo el hermano, Dios empieza a trabajar en tu vida. Dios empieza a tener una relación con Cristo Jesús. Miren, después de seis años, sigue trabajando en nosotros y no vamos a parar nosotros. en santidad estamos y vamos a llegar hasta que lleguemos a la venida de Cristo Jesús y todavía nos va a seguir limpiando, nos va a seguir purificando. Pero en este momento, lo que habló el Espíritu Santo la semana, tu corazón, y lo que hoy te pueda revelar y que quieras hacer, debes de ser obediente a el Espíritu Santo y a Cristo Jesús. Pues, el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña, en verdad. No mentirán. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Aquí está la clave que permanecemos en el Espíritu y que busques la salvación para cuando Cristo venga, estés preparado. Y si viene hoy, vas a tener vergüenza y no vas a estar listo. Si morimos mañana, te va a decir, el Espíritu te dijo que te confesaras, que hicieras esto, lo que tú, que te quitas la vergüenza y no obedeciste al Espíritu, al Espíritu de Dios y a la palabra. dice y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Otra vez se lo repití para que no se avergüencen verdaderamente de lo que tengan ustedes. Ustedes pueden ser libres en Cristo Jesús y ustedes toman esa decisión de aceptarlo a Él en su corazón ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Ahí está también para nosotros todo lo que hacemos es justo, somos hijos de Dios. entonces lo contrario para todos verdaderamente si no hacemos lo que es justo o correcto verdaderamente estamos solos, estamos huérfanos. Dice miren cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos y eso es lo que somos, somos sus hijos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. queridos amigos ya somos hijos de Dios pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga pero si sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal como Él es y todo lo que tiene esta gran expectativa se mantendrán puros así como Él es puro. Amén. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente no quieren liberarse de la vergüenza, de la carga, del peso que verdaderamente traemos en la Biblia? ¿Qué más del Evangelio de la Palabra que está aquí quieren escuchar? ¿Cuándo es el tiempo para cada uno de ustedes? Debemos de confiar en el Evangelio en el poder del Evangelio de ser transformados. A veces la culpabilidad, la vergüenza es falsa. Deben de entender que no es su culpa que la vergüenza es falsa. Deben de entender. Deben liberarse y buscar verdaderamente a Cristo Jesús. En Hebreos 12.2 dice Mirando solo Jesús el indicador y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz menespreciado a Él propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. cuando tú verdaderamente aceptes a Cristo Jesús y seas libre de toda la vergüenza que hay en tu vida en tu corazón que es difícil se los voy a decir como antes sentía yo por qué es difícil querer hablar y confesar por qué es difícil por el que dirán y el que dirán que es la vergüenza y eso es realmente lo que está en nuestra vida y ustedes podrán decir cómo le vamos a compartir o decir a Él nuestra vida no es otra vez a nosotros es una relación de tú y Cristo Jesús y Dios para que verdaderamente te liberes tú verdaderamente seas sano y mires todas estas promesas que Cristo que Dios ha puesto aquí para nosotros mismos la vida eterna dice la palabra es una promesa dice otros intentarán engañarnos otros interredar en engañarnos que es el enemigo y que está afuera como un león rugiente para querer devorar a la persona que no está realmente en la palabra del Señor dice el Espíritu Santo mora en ti y te enseña la verdad por eso les recuerdo y les dije el Espíritu te habló verdaderamente y tocó tu corazón debes de tomar acción en tu vida y todos los demás que estamos aquí tenemos cosas que nos cargan que hay un peso que no te libera ustedes lo viven diario su vida ustedes son los que saben realmente el peso que hay y sus cargas nosotros tal vez podamos mirar un poco y estar orando cuando tú vienes y pides la oración y la necesidad que tienes en tu corazón eso es cuando nosotros podemos interceder orando como es que el único que podemos hacer orando y compartiendo la palabra para que el Espíritu toque tu corazón y vayas verdaderamente a reconocer a Cristo Jesús dice mandato permanece en él no retrocedáis avergonzados ante su venida acuérdense que Adán y Eva se alejaron ante la llegada de Dios a ellos debido a la vergüenza se acuerdan que les habló Dios en el Edén y les dijo dónde están y ellos corrieron y se escondieron por la vergüenza desde allí viene la vergüenza y de qué es la vergüenza del pecado del pecado entonces todos todos deben de escuadroñar su corazón su vida y ese peso grande que a veces tenemos que sean liberados totalmente que verdaderamente no digas no estoy bien estoy bien con Dios yo hablo con Dios yo tengo una relación con Dios y nada más y dicen que están bien pero hay un peso hay una carga ustedes lo saben yo no lo sé yo no sé nada pero Dios sí lo sabe entonces si eso está pasando en tu vida diaria y ese peso está en ti entonces no debes de engañarte tú solo en que estamos bien porque los hispanos siempre estamos bien gloria a Dios porque siempre estamos bien siempre siempre todo el tiempo siempre cómo estás estamos bien estamos bien sí y tú no pues yo también estoy bien y de ahí ya no pasó de ahí ya no pasó ya no hay nada pero gloria a Dios por los que está trabajando como dijo mi hermano José como ha confesado la hermana Alejandra cómo Dios está trabajando cómo están animados para pedir oración porque estamos confiando o cómo verdaderamente debemos de tomar acción para cambiar lo que estamos haciendo mal ya porque te está llevando el arrepentimiento y te está cargando más y te puede llenar también de vergüenza porque no has sido obediente practica la justicia los que son nacidos los que son nacidos de Dios lo hacen practicamos la justicia verdaderamente ustedes otra vez me pueden engañar a mí pero a Dios no lo van a engañar me puede decir a mí a veces puede decir una mentira pequeña pero te están engañando ustedes mismos ustedes mismos tienen las tribulaciones los pesos las cargas y ustedes mismos tienen la vergüenza no yo yo también batallo yo tengo mis luchas aparte de las suyas yo tengo mis luchas yo también soy humano soy de carne soy pecador y también tengo mis luchas pero por gracia me libero por gracia las entrego a Dios por gracia y por fe quiero caminar más en santidad para honrarle más a Cristo Jesús por gracia vengo y comparto con ustedes para que todos juntos miremos lo que el Señor tiene en Salmo 6 9 10 dice el Señor el Señor ha escuchado mi súplica el Señor recibe mi oración todos mis enemigos quedarán avergonzados y horrorizados se volverán atrás de repente serán avergonzados todas las personas que nos han avergonzado alguna vez todas esas personas que tú le agarraste resentimiento por poner esa vergüenza en ti pues tienes que liberarla tienes que ser libre tienes que entregarla tienes que soltarla en Cristo Jesús que es el único que te va a poder ayudar y ser libre verdaderamente libre total totalmente en Isaías 54 4-5 dice no temáis porque no seréis avergonzados y no os sintáis humillados porque no seréis avergonzados pero olvidarás la vergüenza de tu juventud y ya no te acordarás de la vergüenza de tu viudez porque tu marido es tu hacedor cuyo nombre es Jehová de los ejércitos y vuestro orden todo el Señor de Israel el cual es llamado a Dios de toda la tierra y en primera de Pedro 2-6 dice porque esto está contenido en la escritura y aquí yo pongo en Sion una piedra escogida una piedra angular preciosa y el que crea en él no será avergonzado el que crea verdaderamente en Cristo Jesús no será avergonzado es como una piedra angular si verdaderamente el Espíritu te está llamando y te está haciendo más a ti entender el evangelio y la necesidad que tengas en tu corazón debes de tomar acción debes de siempre hemos dicho dar el giro de 180 grados hoy porque mañana no vas a saber y allá va a estar Dios para juzgar allá está esperándonos a todos no sabemos realmente qué va a pasar mañana y nosotros seguimos en nuestra tequedad en nuestra atrapado en la oscuridad donde el mundo nos tiene pero porque estamos tal vez otra vez le digo muchos no sé pero la vergüenza que tenemos y no confesar no ser transparente eso es lo que te carga y eso es lo que carga a muchos vamos a para que cada uno lo ponga en su vida diaria y que estén centrados en Cristo Jesús y en las promesas dice Cristo ha tomado toda nuestra vergüenza y fue avergonzado ante todo el cielo y la tierra para llevar nuestra vergüenza a la cruz y crucificarla de una vez por todas él ya pagó todo por tu vergüenza debes de ser libre si estás haciendo algo mal que te causa vergüenza debes de arrepentirse venir a Cristo pero debes de hacerlo verdaderamente debes de entregarte verdaderamente a Cristo Jesús cambiar no tardes ya más con ese peso sentirte libre y gozado venir con ese gozo si es un sufrimiento que has tenido desde pequeño es el tiempo para que lo entregues a los pies de Cristo y él ya lo ha sanado ya lo ha sanado ya ha pasado todo somos hijos de Dios por el evangelio y esta es nuestra identidad eterna nuestra identidad eterna practicamos la justicia aunque todos tropezamos y caemos le dije yo fallo ustedes fallan pero la santidad del Espíritu Santo te reaviva te dice hey estás fallándole al Dios Santo que habló contigo al Espíritu que te está trabajando en tu corazón y ese te da motivo de arrepentirte de las cosas que hay en tu corazón o de lo que pasa en realidad nos purificamos cuando fijamos nuestra esperanza en las promesas de Dios y el regreso de Jesús nuestra glorificación futura cuando regrese va a ser la glorificación futura otra vez no sabemos si llega mañana y cuando nos vamos a ir de todos con Cristo Jesús debemos de tomar muy muy en serio las cosas deben de tomar conciencia ya y corazón en primera de Corintios 97 dice pero los lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes debemos de ser intencionales y poner nuestra vergüenza pasada presente y futura sobre Satanás los demonios y el mundo entero que los ha rechazado no hay nada que te pueda avergonzar a ti porque tienes y puedes alcanzar la salvación y a Cristo Jesús en tu corazón entonces todo lo que te pueda poner en vergüenza no hay nada sino que todo se lo puedes ya Cristo ya pagó todo eso no debes de cargar con una mínima nada nada debes de entregarlo a Dios entonces voy a orar para que todos oren conmigo y que oren unos por otros para que su corazón sea transformado el día de hoy y que verdaderamente busquen la salvación nosotros no podemos hacerlo por ustedes cada quien tiene que serle individualmente Padre Celestial Señor te damos gracias Señor por este día por esta palabra Señor por tu evangelio Señor poderoso Padre para que tú Señor tomes el control de cada vida de cada corazón de cada persona de cada familia de cada joven Señor de las personas solteras Señor de todo Señor que si hay algo en nuestro corazón que nos avergüenza Señor que podamos sentirnos libres en ti Señor y saber verdaderamente quienes somos Señor quienes pertenecemos en ti Señor oramos Padre para que seamos intencionales en buscar escuadriñar ese corazón duro salir de esa oscuridad Señor salir de todo lo que nos avergüenza Padre todo lo que nos carga Señor Señor yo oro Padre para que cada familia Señor busque de ti en este momento Señor que realmente Señor sean transformados el día de hoy Señor porque si es mañana el día de tu venida de tu segunda venida Padre ya no vamos a tener otra oportunidad Señor oramos Señor para que ellos entiendan Señor que debemos de estar en comunión y creciendo nuestra familia en Cristo Padre Señor entrego todos los corazones Señor gracias por traerlos Padre gracias por tenerme aquí y sostenerme Señor bajo tu poder y tu espíritu Padre gracias por tu bondad tu misericordia gracias por lo maravilloso que eres con nosotros Señor gracias porque eres de inmenso amor Señor y nos lavas y nos dejas blancos Señor cuando nosotros verdaderamente somos transparentes contigo y nos arrepentimos de toda nuestra maldad Señor Señor bendice a cada familia a cada persona a cada corazón Señor y que tu Señor sigas trabajando en su corazón y hablando Señor entregamos todo este resto del día y protege nuestra iglesia y protege del enemigo y protege nuestros líderes y a nuestra alabanza y a todos en el nombre de Jesús Amén Amén